Personal de seguridad prohibió que una pareja de hombres bailaran juntos en un baile realizado en círculo policial. Giselle Martínez, representante de la comunidad LGBT de Artigas, denunció públicamente el episodio catalogando este como discriminatorio. Todas las personas siempre están hablando sobre el tema de la discriminación, que no discriminan, pero es como siempre digo, el doble discurso siempre está. Hubo un episodio el mes pasado en un baile donde un gay se fue a bailar con su pareja y hasta la policía lo llamaron porque lo discriminaron y dice que no podían estar bailando ahí en ese local. ¿Y los dejaron entrar? Sí, sí. Él ya había estado anteriormente y fue a ver cómo era el baile. Es una persona mayor, digo, tampoco fue a hacer relajos ni nada por el estilo. Se fue a divertir con su pareja normalmente. ¿Los invitaron a salir, digamos, que se fueran del baile? Sí. La seguridad le dijo que no podía estar bailando con su pareja y ahí llamaron a la policía. ¿Ese caso puntual se hizo alguna denuncia? ¿Cuál fue la respuesta de la pareja que se vio obligada a salir? No, el tema es de que esa pareja es brasileña. Los dos son brasileños y entonces acá un brasileño no puede hacer ni una denuncia. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se retiró con su pareja, que negoció con su pareja porque su pareja estaba muy enojada y para no haber cosas mayores. Entonces, la invitó, negoció con ella y se fue. ¿Se puede conocer dónde fue? ¿Dónde ocurrió eso? Sí, fue en el círculo policial, en el baile de la tercera edad. ¿Es el único hecho que se ha tenido en cuenta, digamos, o sabe de otros lugares que ha sucedido? No, que llegara hacia mí fue el único. Y ya te adelanto, digo, que cualquier otro índice de discriminación que haiga, yo lo voy a hacer público. Porque no puede ser que estamos viviendo y estamos luchando por el tema de la discriminación y que queremos ser iguales a todos y que esté sucediendo eso. La recomendación, si vuelve a suceder en primera instancia, sería realizar una denuncia policial. Sí, si la chica o el chico es de acá, sí. Y si no se anima, buscarme a mí, que yo tomaré las medidas posibles.